Son tres aviones que formaban parte del plan de flota de Aerolíneas Argentinas para 2013, con el que se completa el año 2013 con 66 aviones operativos. Nos permite no solamente mejorar el servicio, porque son aviones más modernos, más eficientes, sino fundamentalmente incrementar las frecuencias. Por eso hoy vinimos a recibir estos tres aviones junto con Manuel Baladrón, el subsecretario de Transporte Aéreo, con el director de la ANAC, Alejandro Granados, porque es una excelente noticia para Aerolíneas Argentinas y para el transporte aéreo que se sumen tres aviones de estas características, que insisto, van a permitir que los argentinos tengan mayor y mejor conectividad dentro de la Argentina y con el resto del mundo. Un balance muy positivo, yo lo sintetizaría en la cantidad de pasajeros transportados, haber alcanzado la meta ambiciosa, por cierto, de más de 8 millones de pasajeros transportados, todo un récord en la historia de Aerolíneas, jamás habían volado tantas personas en un año. Es la síntesis, insisto, de un trabajo que involucra a un montón de áreas, porque se logró llevar 8 millones de pasajeros porque hay más aviones, porque hay más frecuencias, porque hay más asientos y sobre todo porque hay mejor servicio, porque no alcanza solamente con poner vuelos, poner aviones, sino que los argentinos tienen que volver a elegir Aerolíneas Argentinas y así lo hacen porque se recuperó la regularidad, la puntualidad y la buena atención en los aeropuertos, en el aire y la verdad que esto nos pone muy orgullosos. Seguir creciendo en la operación, el año que viene nos planteamos como meta llegar a los 10 millones de pasajeros, para eso vamos a tener que seguir incorporando aviones, mejorando el servicio, mejorando la cantidad de frecuencias, mejorando la conectividad, la conectividad interprovincial. Hoy tenemos 20 rutas que unen provincias sin pasar por Buenos Aires, nos tendría que seguir sumando destinos, en marzo ya está todo listo para que Aerolíneas vuelva a volar a Paraná y con eso se volvería a completar todo el mapa argentino, todas las provincias conectadas por Aerolíneas Argentinas, como no pasaba desde hacía 25 años y para eso se requiere seguir trabajando día a día, como lo vienen haciendo los 11.000 empleados de la empresa y todo el Estado detrás de un mismo objetivo. Aerolíneas Argentinas